El matrimonio es el plan perfecto de Dios, vivir en familia es el plan perfecto de Dios, la familia es el plan perfecto de Dios y Dios siempre también tiene una solución a nuestras crisis en el matrimonio. Hola, soy el pastor Óscar Alfaro desde Santiago de Chile y tenemos un tema muy importante a tratar, vamos a hablar acerca del divorcio juntamente con Elaine desde Miami, así que los invito a seguir escuchando este programa tan importante. Bendiciones. Tenemos un programa maravilloso para todos ustedes, los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, ahí nos vemos.